¿Dará marcha atrás el ayuntamiento en su plan de amabilización? ¿Cuáles son sus grandes proyectos? ¿Se volverá a presentar a las próximas elecciones? El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, responde cara a cara a estas y otras preguntas. El martes a las 10 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo.